imagina si tuvieras visión de rayos x o la habilidad de ver mundos invisibles o qué tal ser inmortal todos deseamos un día levantarnos y tener superpoderes pero los animales nacieron con ellos aventúrate con nosotros a explorar las habilidades más sorprendentes del mundo animal y para un poco más de diversión busca nuestra mascota niso durante todo el vídeo un mundo de colores quién ve mejor los colores tu gato o una langosta cada especie animal de los colores de manera diferente pero entonces si todos ven colores diferentes quién tiene la razón la respuesta es todos algunos perciben menos colores que nosotros solo blanco y negro pero otros ven matices de colores que nosotros no por ejemplo las aves pueden percibir los rayos ultravioleta del sol estos rayos son invisibles al ojo humano de manera natural sin embargo tanto aves gatos perros y muchas otras especies de animales pueden ver estos rayos las serpientes de cascabel por su parte pueden ver los rayos infrarrojos lo que se traduce a una especie de visión térmica ideal para detectar sorpresas en la noche recientes investigaciones han concluido que los chispazos en el cableado eléctrico generan rayos ultravioleta lo que asusta a los animales que pueden percibirlos la inmortalidad de la medusa si fueras inmortal qué clase de cosas te gustaría hacer podrías tener tiempo para todo como aprender todos los instrumentos musicales que gustes leer todos los libros que quieras y ir a todas partes del mundo el cielo sería el límite para nosotros es un sueño pero para esta especie de medusa es toda una realidad la turritopsis nutricula es una medusa impresionante conocida como la medusa inmortal esta criatura llega a medir poco más que la cabeza de un alfiler una vez que ha envejecido lo suficiente en vez de partir hacia el otro mundo la medusa revierte su ciclo vital es decir que regresa a la forma en la que llegó al mundo tan solo imagínate ser un anciano acostado en tu cuarto repentinamente cierra los ojos y al día siguiente despiertas de nuevo siendo un bebé esta habilidad para renacer como el mito del ave fénix sucede una y otra vez aunque no pueda morir de vejes sí que es vulnerable a los depredadores siempre y cuando no sea devorada o fatalmente herida por ellos te demostrará tener más vidas que un gato escarabajos con superpoderes qué clase de cosa haría si tuviera superfuerza sólo imagina lo ser capaz de levantar camiones enteros con un brazo o de llevar las compras del supermercado con solo meñique los escarabajos peloteros son extremadamente fuertes se alimentan de excremento que amasa y empujan para formar bolsas de estiércol las cuales llevan hasta sus madrigueras estos adorables artrópodos arrastran pelotas desde hasta mil veces su peso corporal es como si una persona promedio pudiera empujar dos aviones al mismo tiempo y llenos de gente encima su habilidad para orientarse es igual de ambiciosa ya que aún en noche sin luna son capaces de moverse perfectamente como si supieran el camino de memoria pero como lo logran son los únicos insectos conocidos que se orienten usando la vía láctea para esto observan el cielo unos segundos y se graba la posición de los astros y estrellas todo gracias a su excelente memoria el animal más feroz del mundo existen animales peligrosos e intrépidos por igual algunos son terroríficos por su tamaño y otros por su fuerza y su habilidad para cazar el tejón de miel no será el animal más grande o el más rápido pero sí que es el más rudo sobre la faz de la tierra este feroz mamífero no debe tomarse a la ligera aún con un reducido tamaño como el de un perro pequeño son capaces de ganarle a leones y cocodrilos en batalla no le tienen miedo a nada ni a nadie son incluso inmunes a las picaduras de serpientes debido a su dieta a base de serpientes venenosas su sistema digestivo evolucionó para deshacer animales enteros hasta la última pluma cabello o hueso y por si fuera poco su piel es extremadamente gruesa por lo que pueden recibir mordidas sin mayores complicaciones el mismo libro de récords guinness le otorgó el título de la criatura más valiente del planeta un oso casi indestructible qué animal tiene las habilidades de un camello un astronauta y un oso tomando el escenario el tardígrado esta criatura de ocho patas es uno de los animales más diminutos que existen llegando a ser más pequeños que la punta de una aguja los tardígrados se encuentran en todas partes en ríos mares o hasta en los musgos de tu jardín son también llamados osos de agua por la forma como caminan parecida a la de los osos comunes estos asombrosos seres pueden pasar años sin consumir ni una sola gota de agua superando incluso los camellos si aún no estás impresionados son perfectos astronautas y han sido llevados en misiones espaciales los tardígrados han demostrado ser capaces de sobrevivir el vacío del espacio y sin necesidad de un traje espacial además también pueden soportar presiones elevadas en lo profundo del mar todas estas habilidades los convierten no sólo en el animal más resistente sino también en el competidor ideal para deportes extremos la arena de la playa es el sanitario de los peces que tanto te gustaría ir de vacaciones a alguna playa tropical te debes imaginar dándote un buen chapuzón en el mar o estar tomando el sol bajo la arena pero alguna vez te has preguntado de dónde viene la arena de las playas su origen proviene del pez loro este pez recibe su nombre por su curiosa dentadura la cual tiene parecido con el pico de un vistoso loro su dentadura le permite raspar el coral y rocas marinas en busca de algas su alimento favorito y una vez que han digerido suficiente coral rocas y algas las excretan en forma de una arena tan única de las playas un solo pez loro puede producir hasta casi 100 kilogramos de arena anualmente eso es básicamente un costal así que la próxima vez que te bañes en la playa recuerda agradecerle al pez loro y a sus hábitos alimenticios los hipopótamos y el protector solar a los hipopótamos les encanta tomar el sol sin embargo ellos saben cuán importante es cuidar nuestra piel ya que sobreexponernos al sol puede ser perjudicial desde ocasionarnos dolor de cabeza hasta quemar nuestra piel antes de salir a un paseo siempre es bueno aplicarnos un poco de protector solar especialmente si vamos a la playa o a salir durante un día muy soleado los hipopótamos desarrollaron una solución para enfrentar el poderoso sol africano cuando tienen mucho calor secretan una especie de líquido rojo sobre su cuerpo y aunque pareciera que sudaran sangre este líquido no es ni sangre ni sudor su propósito es proteger la piel de los rayos ultravioleta humectarla y ser un repelente contra el agua esta sustancia viscosa es también un excelente antibiótico para tratar sus heridas y evitar las infecciones al vivir en áfrica nunca se es demasiado precavido hormigas explosivas cuando juegas videojuegos online con tus amigos eres de los que suele sacrificarse por ellos porque estas hormigas si están dispuestas a hacerlo se trata de las hormigas colobopsis soundersi estas hormigas son originarias de malasia y burney ambos países del sudeste asiático cuando algún invasor se adentra demasiado en su territorio las hormigas pelean por defender su terreno si se ven incapaces de ganarle al invasor optarán por usuaz bajo la manga la autodestrucción estas hormigas poseen unas glándulas mandibulares que al explotar liberan un pegamento tóxico capaz de irritar la piel e inmovilizar a los invasores esto permite que las otras hormigas puedan defenderse eso sí es sacrificarse por el equipo la ave más cejona cuando vamos a una cita nuestra imagen personal es importante para la primera impresión ya sea que vayamos a una entrevista de negocios o a salir con alguien el aspecto juega un papel importante y los pájaros no son excepción de la belleza esta es el ave del paraíso es una especie que amaría estar en una pasarela de modas habitando en los bosques de nueva guinea indonesia estas aves poseen un par de plumas muy peculiares encima de su cabeza las cuales parecieran cejas gigantes estas plumas pueden llegar a ser más largas que un bebé y su propósito es llamar la atención de las hembras sin embargo las hembras son muy selectivas ya que solo escogen a los machos con las plumas más largas y hermosas para encontrar parejas las aves del paraíso deben descatar ante la mirada un pájaro muy gritón si has llegado a tener un loro mascota probablemente te hayas reído en más de una ocasión su habilidad para imitar el habla humana a veces produce momentos muy graciosos pero si la habilidad de los loros te ha impresionado espera porque debes conocer al ave Lira estas peculiares criaturas viven al este de Australia su habilidad especial es imitar casi cualquier sonido desde el canto de otras aves el sonido de instrumentos musicales alarmas de automóviles y hasta el sonido de motosierras la amenura novae holandiae también puede imitar efectos de sonidos como esos que escuchas en películas y videojuegos ahora que lo sabes si llegas a caminar por los bosques de Australia y escuchas el grito de un chimpancé podría en realidad tratarse de un buen imitador ¿Sarihuellas serpientes y dinosaurios? las serpientes siempre han sido seres aterradores para el ser humano sus picaduras son mortales y no son tratadas debidamente a tiempo sin embargo no solo el tejón de la miel es inmune a su ponzoña otro animal aún más pequeño nos sorprende con su resistencia al veneno las sarihuellas desarrollaron una curiosa adaptación la cual las hace ser inmunes al veneno de serpientes esto les permite cazarlas sin tener nada que temer estos marsupiales han existido desde la época de los dinosaurios por lo que tuvieron mucho tiempo para evolucionar adaptarse y ganarle a esos reptiles en su juego este curioso giro de eventos significa que a veces el cazador es quien termina cazado ¿Alguna vez has visto un delfín desarmando una bomba? aunque pueda parecer ridículo los delfines nos han ayudado mucho a evitar accidentes las guerras mundiales fueron la causa de la pérdida de muchas personas y aún al día de hoy siguen siendo responsables de muchas pérdidas animales y humanas y aunque parezca increíble aún existen campos de minas marinas los cuales provocan el hundimiento de barcos por esto la armada naval de los Estados Unidos entrena delfines para encontrar estas minas los delfines son equipados con un radar en su cabeza que les ayuda a encontrar las minas cuando logran encontrar una nos recompensan con un buen bocado su habilidad para detectar objetos es muy sofisticada incluso más que cualquier radar de nuestros barcos los superpoderes y habilidades especiales no solo existen en películas o cómics los animales nos sorprenden con sus habilidades las cuales superan a nuestra tecnología actual podríamos algún día superarlos a ellos nuestro superpoder es nuestra curiosidad gracias por ver este video y hasta la próxima recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos ¡Gracias!